Música Hay tanto interés en aprender cosas, empezar a inducir o reforzar justamente, por eso lo traigo a colación con el mismo nombre, de la mujer y las niñas en la ciencia. Yo creo que como reflexión cabe y dispara muchas más cosas para pensar. Bueno, la institución nuestra, recordemos, cumplió hace poquito tiempo 60 años. Desde su formación en las carreras siempre ha habido protagonismo de la mujer, pero en los últimos años justamente ha habido en esta apertura muchas estudiantes graduadas en diversas carreras. Por ahí lo más visible ha sido que ha crecido el número en carreras como las ingenierías, aunque las otras carreras siempre han sido nutridas de un porcentaje importante de mujeres. Veíamos también algunos otros informes donde a nivel nacional, el ámbito de la investigación, las cantidades a nivel nacional o los porcentajes son más bien conservadores, 35-40%. Creo particularmente, mirando, y es lo que acabamos de hablar recién, no pasa lo mismo aquí en FACAI. Nuestros grupos más discretos, más pequeños de investigadoras de carreras de FACAI, son numerosamente mujeres, en algunos son todas mujeres. Y bueno, y esto viene bien. A nivel de la tasa de los estudiantes en general, el porcentaje, yo creo que es tan equilibrado y en algunos casos, en algunas carreras, todavía gana, gana en el sentido de más popular el género femenino. Y lo cual nos pone justamente, nos da mucha satisfacción esta, porque elegir carreras realmente complejas, de ciencias duras, donde saben que después tenemos egresadas trabajando, en el caso de ingeniería, en Boca de Pozo, en lugares que es muy duro de trabajo, y sin embargo tienen ahí para eso como ejemplo, como tantos otros. No estamos, lo digo bien, conformes con esto. Hay que crecer más y hay que abrir nuevos espacios, también de dirigencia, también de acompañamiento a los mandos superiores, para justamente la institucionalidad. Simplemente de mi parte, agradecer a todas las chicas, agradecer por supuesto a la prensa que está acá, están todos incluidos, así que muchas gracias.